Volando, pero primero ustedes, ¿cuánto le ponemos para arrancarlo? ¿Cuánto vale? Volando, arriba, ¿qué le ponemos? 9.50, abre para arriba, 9.50, 900 pesos, 9.50, 10.15, 25, 35, 40, y 5, 50, 55, no, 50, ya una, 9.50, la dos, y el 9.50, puede llevar uno, dos o tres horas, 9.50 y fue. Bien, estamos con Nachi Cuello, acaba de finalizar el anteúltimo remate del año, Nachi, un remate ágil, la verdad que interesante, ¿no? Fue ágil. Sí, sí, bastante rápido, ¿viste? Esta gente tiene muchos compradores de Proviso de Buenos Aires y están con necesidad, así que el gordo anduvo entre los 900, 950, 970 pesos, la vaquillona también, medio parecido, y anduvo bien para un remate de la zona, muy parecido a los precios del mercado lineal. 29, 3 corrales, muy lindas siglas, que le ponemos para arrancarla, ¿cuánto valen? Arriba, ¿sócrata? 9.50, abre para arriba, 9.50, 30, gracias, tengo, 35, 45, 55, 60, y 5, 70, 75, no, 9.70, no, 9.70, 9.70, y 20. ¿Tenés opción? 1, 2, 3. Corral 125, corral 125, que no figura en la planilla, pesaron, caro para estar, 3.44, bueno, algunas planillas capaz que no figuran, en algunas planillas capaz que no figuran. 3.44 lo que pesaron, señores, 3.44 lo que le ponemos para ayudarlos, ¿cuánto valen? Arriba esa plata, ligerito lo falta, ¿cuánto le quiere poner? Arriba volando, ¿qué le dijeron? 350.000 pesos, ¿vale para ayudarlo? Vale, 350.000, ¿no hay de 350 para arrancarlo? ¿no hay de 350? Volando esa plata, arriba, 3.40, 3.30 para aquí no voy, ¿hay 3.30 para arrancarlo? ¿no hay 330.000 pesos? ¿cuánto le querés poner? Arriba, 310 pesos, 310.000 pesos, tengo y lo voy a arrancar, 311, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 320, 21, 22, 23, 24, 25, 26, no, 25 estoy acá, 326, miras una, 325, 26, 27, 28, 28, 28, no tengo cambio, 28, 27 estoy acá, 27, 1, 27, 2, 3, 28, no te espero, 327, 1, 327, miras y vendí, 327. Por otro lado vienen las elecciones, mucha incertidumbre en el mercado. Sí, 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 la gente, la que se anima a vender, pobre, porque tiene necesidades concretas y no, no venden, por eso tenemos remates tan chicos ahora, antes de las elecciones, el que puede aguantar, con un poquito el pasto que está teniendo, lo aguanta y el resto va vendiendo a medida que va necesitando, la plata, o por falta de pasto también, pero ahora ya medio que llovió, ya está más, está más linda la zona. Se anuncian lluvias importantes para la segunda quincena y también para la segunda quincena, ya vamos a ver quién es el presidente, el 7 del mes que viene ustedes tienen otro remate, ya me parece que va a estar un poquito más, este, con un horizonte más seguro las cosas, ¿no? Sí, calculo que sí, no tan seguro, pero porque empieza otra etapa y no sabemos con quién, pero sí, seguimos. Un poquito más certeza, sí, un poquito más certeza, por lo menos para con quién nos vamos a dirigir. 10 son ellas, con 30 días de plazo, señores, que les ponemos para ayudarlas, ¿cuánto vale? 2.50, vale para retarla, vale 2.50, 2.40 y ahí tenemos que andar, arriba 2.30 tengo el arranco, arriba 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 37, tocayo, 38, bonza, 38, 39, 39, 38, 1, 38, 2, 2, 38 y juegue. Corral 138, son 19, con 30 días, miren qué buenas que son, livianitas pero especiales, con 30 días, qué lindo lote de ternera. ¿Qué le ponemos, 2.20 estas para llevarlas? 2.20, arriba esa plata, no hay 2.20, 200.000 pesos, tengo el arranco hoy, 200.000 pesos, 200.000 y voy, 200.000 pesos una, 200.000 pesos a dos, y en 200.000 pesos en nuestra oferta, voy a bajar y vender, no esperen, allá en el dejo donde te espero, 200.000 y cayó. Pero sí, 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 pero ya con lluvia, el productor ya, yo creo que con los políticos, es más importante la lluvia que los políticos, que eso es lo que va el motor para ellos, viste, los políticos van y vienen y tenemos quilombo seguro, pero con la lluvia es lo que más se defiende el productor, después lo otro es decisiones de la gente. Con respecto, bueno, al último remate del año, ¿puede llegar a haber un poco más de hacienda? ¿Va a ser un remate un poco más especial? Sí, calculo que puede llegar a haber un poco más de hacienda, no tanto, porque también viene el tema de ganancias, viste, que se entra en la acuidad de los productores, pero cálculo que vamos a juntar las mismas cabezas, 100 o 200 cabezas más.